Sí, esta Copa Premier Centroamericana es un torneo invitacional en el cual a nosotros nos cae muy bien por ser el mes de julio donde estamos en pretemporada, donde antes se ha hecho el trabajo físico, el trabajo fuerte y se necesitan partidos de fogueo y que mejor hacerlo contra rivales calificados de Centroamérica estamos hablando del Real España, estamos hablando del Municipal de Guatemala y estamos hablando de la Alianza de El Salvador entonces, coordinado con el cuerpo técnico, esos partidos caen excelente, caen muy bien para culminar la fase de preparación de la pretemporada y enfrentar el torneo en agosto y además se añoran aquellos torneos centroamericanos que eran muy competitivos entonces yo creo que esta Copa va a ser muy importante en el tema deportivo y también en el tema económico En el segundo semestre del 2019 serían las semifinales y las finales hay que recordar que son dos grupos de cuatro integrantes clasifican dos que van a semifinales y después a una final entonces me parece que en la parte deportiva no solo llega a facilitar esa fase de preparación sino que también es competitivo o sea, ahí nadie va a regalar absolutamente nada y todos vamos a querer ganar entonces yo creo que eso nos queda muy bien en la estructura de preparación que ha hecho el cuerpo técnico para la siguiente pretemporada